Y vámonos hasta Acapulco, Guerrero, con mi compañero Isaac Flores, quien nos tiene más información. Isaac, te saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días. Cuéntanos. ¿Qué tal, Andrea? Buen día. Efectivamente, pues aquí en Acapulco el día de ayer se vivió un día de caos, de mucha tensión. Resulta que comerciantes y transportistas realizaron al menos 10 bloqueos, Andrea, en distintos puntos del puerto, en zonas estratégicas. ¿Y qué pedían los transportistas y comerciantes? Ellos exigían la salida de la Guardia Nacional y también del Ejército Mexicano porque argumentaban que las fuerzas federales en sus operativos habían estado violando los derechos ciudadanos y por eso ellos ya no querían que realizaran operativos en distintos puntos, como el Mercado Central, por ejemplo, la Central de Abastos. Muchas zonas del puerto donde ellos argumentaban que se estaban cometiendo violaciones a las garantías individuales. Comenzó este bloqueo el día de ayer alrededor de las 3 de la tarde. Se prolongó hasta las 9 de la noche. Ninguna autoridad acudió, Andrea, a dialogar con los inconformes y, bueno, todo eso se vio reflejado en un caos vehicular. Mucha gente tuvo que esperar hasta esa hora de la noche, que fue cuando se retiraron los bloqueos, para poder desplazarse a sus hogares. Muchos tuvieron que caminar porque, pues, el transporte público prácticamente estuvo parado debido a los bloqueos en zonas como el retorno cerca de la caseta de la venta, en la entrada de Acapulco, la colonia vacacional, también por la zona norte del puerto, aquí en el centro, en la avenida Cuauhtémoc, también lo que se le conoce como Metlapil en la zona diamante, la sabana, el bulevar Vicente Guerrero, es decir, prácticamente el puerto de Acapulco estuvo estrangulado el día de ayer por estos bloqueos que culminaron a las nueve de la noche y, bueno, los comerciantes y transportistas han dicho que, pues, continuarán estas movilizaciones. No han comentado qué día ni a qué hora, pero sí han amenazado que continuarán estas movilizaciones, Andrea, en contra de los operativos que realiza en el puerto la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, que apenas hace dos días se vio un reforzamiento de su estrategia de seguridad al arribar más de 600 elementos militares a este puerto guerrerense, Andrea. Nos dice Cizac, nos reportas que están reportando algunas violaciones a los derechos civiles. ¿Especificaron qué tipo de actitudes, según ellos o de acuerdo con su narrativa, están llevando a cabo el Ejército o la Guardia Nacional? Entiendo que es específicamente durante los operativos. Sí, efectivamente, ellos argumentan con las personas con las que pude platicar, porque no todos querían hablar, no todos estaban dispuestos a expresarse. Ellos argumentaban que en los operativos, tanto la Guardia Nacional como el Ejército, pues, trataban cuando hacían las revisiones de manera agresiva a las personas que eran sometidas a algún tipo de revisión, ya sea en la calle o en algún centro de comercio como el Mercado Central, Andrea. Ok, perfecto. Pues, Cizac, te agradezco muchísimo tu reporte y seguimos pendientes. Gracias, Cizac. Que tengas buen día. Pendientes. Saludos. Gracias, Cizac. Gracias por ver el video.